Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, Verdaderamente, este hombre era justo. Es Viernes Santo en Córdoba. Viernes Santo. Muy buenas tardes. Un día más desde la Plaza de las Tendillas de Córdoba. Hoy, Viernes Santo, volvemos a estar con todos ustedes en todos sus hogares. Nos acompañan esta tarde el gran artista de Córdoba, al gran vestidor y bordador Antonio Villar y amigo de esta casa. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña también la artífice de poner todo este equipo humano y técnico a su servicio esta Semana Santa, la directora de Onda Mezquita, Elena Rodríguez Vázquez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juanmi. Pues ya ven, van pasando los días. La Semana Santa está llegando a su fin, pero vamos a seguirla disfrutando, pero sobre todo vamos a hacer primero un pequeño balance de cómo se está transcurriendo todo esto. Bueno, sobre todo lo primero es agradecer a Elena, la directora de esta casa que nos acoge a nosotros y del que tengo el honor de estar aquí esta Semana Santa por haber montado todo este servicio para los cordobeses que están en Córdoba y para los cordobeses que están fuera y están pudiendo disfrutar de su Semana Santa a través del canal de televisión, pero también a través de la página web por segunda vez. Ya comenzamos el año pasado y este año repetimos, pero repetimos con más novedades. Bueno, las gracias se las tengo que dar a todo el equipo técnico y humano que hace posible esto porque son muchísimas personas las que están trabajando, desde las caras visibles, como sois tú y Gonzalo, hasta todos esos técnicos que están en la calle y la verdad que se matan trabajando para que esto se pueda ver y tenga el resultado que tiene y sobre todo a la gente que lo hace posible, que son los que están en casa, los que nos apoyan y también los que nos critican porque cada año nos permiten que mejoremos y sobre todo esas críticas que suelen ser constructivas la mayoría de las veces y que lo que hacen es que mejoremos. No ha sido fácil llegar a la Semana Santa con todo este sistema montado, ha sido un duro trabajo de muchos días, muchas negociaciones, pero al final se ha conseguido y el resultado está siendo bastante positivo. Sí, el resultado es muy positivo porque ya tenemos un precedente creado. El año pasado creo que marcamos un antes y un después en la historia de la Semana Santa de Onda Mezquita. Hubo tiempos en los que seguro que la nostalgia, que a veces la nostalgia no es un sentimiento nada positivo porque ningún tiempo pasado tiene que ser mejor que el presente, pero bueno, nos ha tocado vivir en una coyuntura económica que nos han puesto muchísimas dificultades a los medios de comunicación, que somos los grandes maltratados de esta etapa por la que estamos pasando. Pero como venía diciendo, el año pasado marcamos un antes y un después porque demostramos a la gente de Córdoba cómo nos gusta hacer televisión local y no es ningún logro. Yo creo que la televisión local, los medios de comunicaciones locales, tenemos que tener esa responsabilidad, tenemos que estar al servicio de los ciudadanos, tenemos que enseñarles a los que no pueden estar en la calle qué es lo que se está viviendo, como si estuvieran en un palco de la Semana Santa y para el que está en la calle que lo pueda ver a través de las redifusiones. Así que yo no creo que sea ningún éxito, simplemente es hacer lo que tenemos responsabilidad de hacer como medio de comunicación. Este año además, visto que hemos tenido varias novedades y entre ellas la novedad estrella de la que ya llevan ustedes disfrutando desde el domingo de Ramos, que es un punto fijo de conexión en directo en la calle de Anne. Efectivamente, ese era un punto, una espina que tenía clavada desde el año pasado. Yo soy una persona de que no me gusta tener asignaturas pendientes y ese era un logro que tenía que hacer y muchísimas gracias a esa persona que desinteresadamente nos ha dejado ese balcón, como es Pepi, en plena calle de Anne y que nos está permitiendo disfrutar a toda la gente de Córdoba y de fuera de un lugar que yo creo que tiene una magia especial por el entorno donde se encuentra, por la fisonomía que tiene de lo que los pasos hacen auténticas obras de arte para pasar y donde yo creo que las cofradías lucen de una manera brillante. Porque se trata de una verdadera apuesta por ese proyecto que ahora mismo se está desarrollando y esperemos que se lleve a cabo de que la carrera oficial pase al entorno y al interior de la Mezquita Catedral. Sí, nosotros tenemos una línea editorial y también tenemos nuestra apuesta. Nosotros creemos que la carrera oficial puede embellecer muchísimo más si pasa a ese entorno. También somos conscientes de las dificultades que tiene que tener, pero yo creo que la vida hay que marcarse retos. Si no se marca uno retos, no progresamos. Entonces, creo que eso es la Semana Santa y la carrera oficial que la ciudad de Córdoba merece. Por supuesto necesita trabajo, pero ningún hito de la historia se ha conseguido sin esfuerzo. Las cosas no surgen por casualidad. Así que yo creo que entre todo tenemos que apostar y empujar y de aquí de donde a Mezquita hemos demostrado con imágenes cómo puede ser esa carrera oficial. Este año hemos conseguido retos que justo se marcaban en la Semana Santa del año pasado y en esta Semana Santa el siguiente reto que tenemos es la Magna Mariana que vamos a poder vivir en Córdoba en el mes de junio. Eso y parece mentira, pero ya como esto está saliendo de rodado y está en manos de unos magníficos profesionales, ya mi cabeza está pensando en ese 27 de junio porque creo que ahí tenemos que demostrar no solo a Córdoba sino a la provincia. Aquí hay muchísima gente implicada y mucha devoción de toda la provincia de Córdoba en municipios donde sé que se hacen las cosas muy bien y aquí tenemos que demostrar y estar a la altura de las circunstancias. Me imagino que como lo hemos hecho hasta ahora podremos trabajar con la señal del cabido catedral donde hay magníficos profesionales y creo que podremos hacer un producto estrella para que toda la gente que no pueda venir de los pueblos la disfruten porque Onda Mezquita no solo es la tele de Córdoba sino la tele de gran parte de la provincia y creo que ahí podemos hacer algo grande, histórico, como es el hecho de que se haga esta Magna Mariana. ¿Alguna novedad, alguna pincelada podemos dar ya sobre la retransmisión y la cobertura que va a tener no solo el día de la Magna Mariana sino todo lo que va a acontecer previamente? A mí me gustaría y quizás un poco precipitado para decirlo pero sí que vamos a hacer programas días anteriores para explicar un poco el sentimiento, la devoción, la historia de cada una de las hermandades que van a venir y después ya lo hicimos en el Viacruz de Inmarno. Yo creo que los telespectadores y los cofrades saben cómo nos gusta hacer las cosas y una vez que ya esté todo aclarado que tanto la agrupación como el Obispado pues nos expliquen en qué va a consistir y cómo está organizada esta Magna pues ya nosotros decidiremos claramente qué vamos a hacer. Pero sí que puedo decir que el que no esté en la calle lo va a vivir como si lo estuviera, como estamos haciendo hasta ahora. Y todos los que no estén en Córdoba, incluso los que desde sus pueblos no vayan a poder venir por distintas circunstancias a Córdoba capital pues lo seguiremos pudiendo ver en directo a través de la página web igual que la Semana Santa. Y como última, una pregunta ya mucho más personal. Segunda semana en Córdoba, ¿cómo te sientes en esta bella ciudad? Bueno, pues yo estoy enamorada de esta ciudad, lo tengo que decir. Suena un discurso que es un tópico pero es que creo que los cordobeses no se creen lo que tienen todavía. Y creo que es una Semana Santa de una calidad impresionante. Es una ciudad que me ha dado mucho, yo creo que he crecido mucho profesionalmente aquí. También he tenido muy buena ayuda porque he estado rodeada de profesionales, de buena gente, de compañeros y amigos que me han permitido hacer cosas como es el caso de vosotros dos, tanto Antonio como tú. Y yo creo que ahí es lo que decía al principio, los medios de comunicación tenemos que hacer mucho para que la gente vea esa Semana Santa que tenéis, bueno, y todos los patios, las tradiciones, ¿no? Ahí hay también una apuesta muy decidida por parte de las instituciones y tengo que decir con la oportunidad que me da tener delante un micrófono que en una ciudad donde gobiernan instituciones del mismo color político, en este caso el Partido Popular, podría ser otro, pero en este caso el Partido Popular, se avanza mucho más porque hay veces que los ciudadanos somos los maltratados de la bronca política. Entonces, aquí que una ciudad vaya de esa manera, yo creo que se ha visto porque durante estos años que lleva esta agrupación de cofradías ha podido hacer muchísimas cosas. Entonces, yo vengo de una ciudad de Huelva donde no existe esa unión entre las administraciones y estamos en la cola de muchísimas cosas. Entonces, yo me siento muy afortunada de vivir en una ciudad que progresa, que veo como día a día se está poniendo de moda Córdoba como destino turístico más allá de la mezquita catedral y me siento muy afortunada de tener la oportunidad de estar aquí. Hay gente que nacen aquí, que tienen esa suerte, pero yo he tenido la suerte de poder elegir dónde quiero vivir y yo he elegido Córdoba y hasta ahora no me arrepiento y creo que no lo voy a hacer. Pues nosotros deseamos que siga estando en Córdoba, sobre todo por esa gran aportación de la que hacía referencia. Quizás los cordobeses, a lo mejor por costumbre de ver día a día todo nuestro patrimonio, todo nuestro valor no lo ponemos en valor precisamente y es ahora a través de Onda Mezquita cuando viene una persona de fuera y se da cuenta de todo lo que tenemos, se da cuenta de nuestros propios errores, donde nos ponen a trabajar, nos ponen en valor lo que tenemos y nos ponen las pilas para poder vender fuera de nuestra provincia todo lo que nosotros tenemos. Por eso, yo espero que siga en Córdoba, que siga desarrollando proyectos, que siga innovando en la cobertura mediática de lo que es esta ciudad y también en la provincia, porque si hay variedad cultural y variedad, distintas tradiciones en la provincia, es muy distinta un pueblo que esté en la comarca de los Pedroches, el Guadiato, que un pueblo que esté en el sur de la Subbética o en la Vega del Guadalquivir, son culturas muy distintas, pero aquí se están intentando dar a conocer, cubrir y potenciar muchísimo su conocimiento. Y una de las personas que precisamente sé que te ha estado apoyando desde un principio y fue como yo siempre he dicho, fue tu padrino en Córdoba, nuestro compañero, nuestro amigo y este gran artista cordobés que es Antonio Villar. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio, es un placer volverte a tener aquí en el palco de Onda Mexita, vamos a poder disfrutar de todo tu conocimiento y de tu carácter riguroso a la hora de comentar, pues lo que vamos a poder disfrutar esta tarde de Viernes Santo hasta el final de la retransmisión, otro año él ha tenido unas obligaciones cojuradas y ha estado yendo y viniendo, pero esta tarde va a estar toda la tarde con nosotros y eso es un verdadero placer. La verdad que no he venido ninguna tarde, que gustosamente Elena me había invitado, pero tengo muchas sorpresas y anécdotas que contar y agradecerte Elena, pues que en estos dos años la oportunidad de volver a sentarme en este palco, en este palco de la risa Cofrade, ¿no?, que nos espera y disfrutar del término de la Semana Santa de Córdoba. Gracias de todo corazón por haber confiado en mí, que quizá desde el punto de vista Cofrade te aporteo, fui un poco el trampolín para lanzarte a este mundo loco en el que estamos todos metidos y bueno, que hoy vemos el colofón en la tarde-noche de Viernes Santo y creo que va a ser una tarde fantástica. Eso esperamos que sea una tarde fantástica, una tarde que vamos a disfrutar con todos vosotros en vuestras casas y a través de la página web en todos los distintos puntos donde tengáis el gusto de seguir disfrutando de nuestra Semana Santa. Ya ven, vamos a tener más tertulianos en esta tertulia de la risa, como lo ha dicho Antonio, porque es cierto, la Semana Santa tiene un mensaje, por supuesto, también lo afrontamos, pero la Semana Santa y a los Cofrades nos gusta disfrutarla y es un placer tener aquí a personas que viven la Semana Santa como hay que vivirla, que es los 365 días del año y no el día de la procesión. La verdad, Juanmi, que para sentarme hoy aquí un Viernes Santo, yo un artesano en la materia como soy, he tenido que pasar mucho sufrimiento a esta cuarema, ¿no? Y bueno, decir anecdóticamente que ayer, antes de ayer, miércoles santo, pues cogí un avión sin acostarme cuando recogí a mi hermandad de la sangre, que pasó por aquí fantástica la tercera de la tarde y bueno, cuando la encerré, fue la recogida de la cofradía en la Plaza del Cristo de los Faroles, pues cogí, seguí vistiendo de madrugada y por la mañana temprano cogí un avión a Barcelona, precisamente a San Vicente del Or, a continuar mi labor de vestidor y de bordador. Por favor, volví por la tarde y enlacé con mi queridísima ciudad de Jerez a seguir trabajando de lo que, o quizás disfrutando la tarde del miércoles santo, de lo que había hecho unos días antes, ¿no? Entonces, para llegar hasta aquí y hoy poder estar con vosotros tan gustosamente, contigo, que eres mi amigo del alma y con Elena, que somos una auténtica familia, pues hay que pasar, hay que pasar bastante de sufrimiento y, cómo no, de risa y de anécdotas que a nuestros queridos amigos de Onda Mesquita los iremos aprendiendo a lo largo de la tarde-noche. Un cofradé nacional, porque ya ven, hasta Barcelona ha llegado este año. Y la verdad, mira, lo tengo que decir curiosamente, que, bueno, todo el mundo sabe que la localidad es San Vicente del Or, San Vicente de los Huertos, ¿no? En ese idioma catalán, el alcalde Oriol Junquera, pues, que, bueno, no vamos a entrar en el tema político más o menos independentista. Pero la Vicente de la Soledad, que es la única cofradía que yo trabajo con ellos, me permití, Juanmi, el lujo de poner la bandera de España. Aparte que se tuvo que atracar tres veces el hino nacional ayer por la tarde. Con lo cual, desde aquí, le mando un mensaje de apoyo, que sé que me están oyendo, porque se lo he mandado en un mensaje en WhatsApp y a través de las redes nos estarán viendo mi apoyo incondicional por luchar por la Semana Santa, que independientemente, en este sitio es igual que aquí. Un mensaje muy afectivo a esta localidad catalana, que seguramente, pues, estarán también disfrutando de tus palabras y disfrutando de nuestra Semana Santa. Vemos en pantalla a la hermandad del Nazareno, ya recorriendo el último tramo antes de entrar a su templo. Una hermandad que se ponía ayer en la calle a las seis y cuarto de la tarde y en torno a las once menos cuarto de la noche ya su cruz de guía se aproximaba a la recogida. Vamos a disfrutar de esta pequeña pincelada que nos regalaba ayer el Jueves Santo con esta mayor imagen de Jesús Nazareno. Vamos a disfrutar un poquito del silencio. Y también, pues, aprovechamos para agradecer que la directora de Onda de Mezquita haya tenido el gusto de acompañarnos estos minutos con nosotros y agradecerle de nuevo, pues, esta inmensa labor que está haciendo ya no solo por la cadena, sino que está haciendo por la Semana Santa de Córdoba por la ciudad de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a todos los que me permiten que pueda realizar el que es mi trabajo y con el que disfruto muchísimo. Gracias, Gonzalo, sé que está con su Virgen de los Dolores ahora mismo, pero seguramente que en una redifusión no verá. Gracias por ese trabajo que hace y a todos los colaboradores, Antonio Villar, que está hoy aquí, pero a todos los que han pasado. No puedo nombrarlos porque son muchos y seguro que me dejaría alguno en el camino durante esta Semana Santa por este palco, porque sin duda alguna esos conocimientos cofrades son los que hacen grande nuestro programa. Así que yo espero que el próximo Viernes Santo podamos estar como hasta ahora, haciendo un balance muy positivo esta Semana Santa y ya no solo depende de nuestro trabajo, sino también que el tiempo y la caprichosa meteorología de la primavera nos lo permita. Pues muchísimas gracias, Elena, y como les decía, vamos a disfrutar un poquito del silencio que nos regala el Nazareno en esa noche de Jueves Santo. Jolong, polis, separe, pero vamos a la ponern. Jolong, un poquito. Jolong. Antonio Santiago. ¿Tambás nada, señor? 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 ¿También? 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 ¿También?